Vamos ahora sí con los deportes. Facundo Choque, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? El abrazo grande para todos y para todas a esta hora de la mañana. Triunfo de oro de Sporting Cristal en la altura de Cusco sobre Deportivo Garcilaso. Los elestes vencieron 3 a 2 al conjunto busqueño con goles de Joe Grimaldo, doblete para el extremo de la selección y también de Santiago González, el argentino que es una de las mejores contrataciones de Cristal en esta temporada. Después por el lado de Garcilaso apareció Gasparo Gentile y Andrés Chicaiza, pero fue un buen partido de Cristal desde lo general, desde el funcionamiento colectivo. Pese a que en la segunda mitad el estado físico empezó a mermar, empezaron a aparecer los problemas de oxigenación y Deportivo Garcilaso intentó aprovechar las falencias defensivas del conjunto celeste, pero tuvieron un muy buen partido. Gianfranco Chávez, pero sobre todo Ignacio Dacido. La dupla de centrales de Puerto en Cristal es quizá uno de los puntos y pilares también que tiene el conjunto celeste más determinantes. Seguro, por abajo, firmes en el juego aéreo y ambos jugadores tienen buena salida, lo que facilita también que Puerto en Cristal tenga mayor progresión dentro de la cancha. Pero sin dudas, quien ya empezó a levantar, estos son los festejos de los jugadores de Puerto en Cristal, junto a su hinchada, hinchada que estuvo presente ayer en el Garcilaso de la Vega, quien viene mejorando en una nueva posición, mucho más cerca al área, ya dejó de ser que es el nexo entre los defensores y los volantes, sino que ahora está sumando metros, gana altura también, es Yosimar Yotun. Yotun, de tres cuartos para adelante, tiene un panorama totalmente diferente. Además que tiene mucha facilidad para filtrar pases, que se conecta muy bien, con Grimaldo y con González forman esas pequeñas sociedades que mantiene al Esporte en Cristal con la impresión de llevarse el torneo a apertura. Estos dos jugadores que están en pantalla tomaron la aposta que dejó Martín Cauterucho. Cauterucho, goleador todavía del torneo, a pesar de no jugar hace bastantes partidos, lo reemplazaron muy bien en efectividad, Santiago González y Joao Grimaldo. Lo de Esporte en Cristal en campaña general es notable. De los 11 partidos obtuvo 9 triunfos, un empate de una sola derrota. La única derrota contra Melgar. Después fueron que es todos triunfos de un equipo celeste que viene a paso firme en busca del torneo a apertura. Pero se va pensando, es el equipo más goleador también de Esporte en Cristal porque lleva anotados 32 goles en 11 fechas. Es un registro altísimo el de Cristal en este torneo a apertura. Así que Esporte en Cristal vuelve a ser líder del campeonato. Y sueña cada vez más con conseguir el torneo a apertura. El otro duero fue el de UTC ante los Chancas. Victoria para UTC por 2 a 0. Y después finalmente el triunfo consumado de Esporte en Cristal ante Deportivo García Lazo. Vamos a ver cómo está la tabla de posiciones porque nuevamente Esporte en Cristal retorna el liderato del campeonato. 28 puntos para los celestes, más 20 de diferencia de gol. Segundo lado con 27. Tercero, Alianza Lima con 21. Alianza Lima que ganó puestos, se empezó a meter entre los tres de arriba pero la pelea básicamente de la apertura por ahora es entre Cristal y Universitario de Deportes. Alianza tiene que tener una serie y una combinación de resultados para empezar a soñar pero parece más lejano el panorama para los Blanques Azules. Cuarto, Melgar con 20. Al igual que Cienciano y Cusco. Y abajo, Comerciantes y ADT de Tarma. Pero así viene la cosa y la situación en el torneo apertura. Hay que hablar también del sudamericano Sopente femenino porque tuvo participación la bicolor. El equipo de Jackal y Lucela esta vez cayó 2 a 1 ante Paraguay. Aparecieron López y Tamay para los paraguayos y descontó Sashenka Borras para la bicolor, la futbolista de Alianza Lima. Es la primera derrota de la selección en este campeonato. Recordemos que había empatado con Argentina y después había vencido a Ecuador por 2 a 0. Las imágenes de los diferentes futbolistas. Alisson Buitrón también. Está este Rías, futbolistas de Sporting Cristal. Aparece Melanie Moldaka también, la delantera celeste. Estuvo. María del Espejo, de Sporting Cristal. También Sashenka Borras. Es un equipo que tiene futbolistas que participan, por ejemplo, en la liga femenina. Apuesta total. Reforzado con otras jugadoras del exterior. Pero vamos a ver cómo se encuentra la tabla de posiciones porque la bicolor sueña con meterse al hexagonal final. ¿Cuándo es el otro partido de la selección sub-20? Mañana a las 4 de la tarde. Enfrenta a Uruguay y después destance la última fecha. Es importante que la selección pueda sumar a Uruguay que hasta el momento no ganó. La tabla de posiciones del grupo A. del torneo sudamericano sub-20 tiene como puntero a Paraguay. Hasta el momento las paraguayas sumen 9 puntos. 3 partidos jugados, 3 partidos ganados para la Liga Roja. Segundo, aparece la selección con 4 puntos. Un partido ganado ante Ecuador, un partido empatado ante Argentina y la garrota ante la selección paraguaya. Tercero Argentina, también con 4. Y después abajo aparecen Uruguay y Ecuador. Mañana, miércoles 17, la selección enfrenta a las 4 de la tarde a Uruguay. Es muy importante que pueda sumar una victoria. Pero hasta el momento, la campaña de la selección sub-20 y la iniciación histórica sumó los mismos puntos que había tenido en participaciones anteriores. Esto ya empieza a demostrar un crecimiento, un desarrollo, pero es paso a paso. No hay que apurar los procesos, no hay que tener sobreexigencias con chicas que de a poco vienen sumando minutos también en los diferentes clubes. Algunas titulares ya consolidadas, otras son opciones de recambio, pero esto también es parte del crecimiento del fútbol femenino. Y es importante que se visibilice y también que las chicas tengan este ritmo de competencia. Así que, a seguir ante la selección sub-20 que no tiene todavía la ilusión de clasificar al hexagonal final de la competencia. Vamos a ver, y estar atentos también al compromiso de la bicolor sub-20 de menino. Lo que sí, atención con Piero Quiste. Ayer habíamos repasado el primer gol del delantero con las camisetas de Pumas México ante León. Esto por la fecha 15 de la Liga de MX. Y atención porque Quiste se ganó el lugar dentro del once ideal de la Liga de MX. Vamos a ver por qué está dentro de los mejores jugadores de la fecha número 15. Acá tenemos, aparece Kevin Mier de Cruz Azul al almoso de las Chivas de Guadalajara junto a Carlos Robles de Atlas, Alexis Peña y Gerardo Arteaga de Monterrey. En la mitad de la cancha, Diego Valdés es el MVP absoluto. Muy buen jugador, Valdés. El volante de América de México. Está Joaquín Esquivel. Piero Quispe. Aparece Piero Quispe en el once ideal del fútbol mexicano. Ariel Lontona. Y arriba, José Zuniga y Juan Brunet. El argentino delantero de Tigres de la UNA. Bien, por Piero Quispe. Nueva mes de titulares del equipo de Gustavo Lema. Sumando minutos. Siendo pieza importante para el entrenador. Pese a que los partidos pasados habían estado desde el banco. Sumaba minutos. Ingresaba en otra posición. Ahora, Lema optó por adelantar al volante. Le dio más metros. Y este es el gol que lo mete en el once ideal. Y también es su primer gol en el fútbol mexicano. Esperemos que con esta nueva posición. El entrenador lo siga manteniendo. Quispe es mucho más funcional. Y determinante. De tres cuartos para adelante. Que cumpliendo tareas defensivas. Cumpliendo tareas de marca. También pueda recuperar pelota. Lo muestro. Es un futbolista que se adapta a diferentes sistemas tácticos. Y que también es polifuncional. Pero por sus características. Por su naturaleza. Se acomoda mucho más cerca al área. En los últimos 30 metros. Que retrocediendo y realizando juegos. A mí lo puede hacer. Porque tiene la capacidad así. Pero tiene mucha más llegada de presencia también. Cuando está más adelante. Así que. Vamos a ver cómo sigue la actividad de Pedro Quisque. Pero. Ya empieza a ser cada vez más determinante. En Pumas. En el A1. Y atención. Porque hoy vuelve la UEFA Champions League. Y se definen a los primeros semifinalistas. Hay dos partidos. Atención. Porque así viene la situación. Y viene el panorama. En el torneo más importante de Europa. Barcelona contra el PSG. Recordemos que el equipo culé. Hace vencido al PSG por 3 a 2. En el Parque de los Príncipes. Y ahora define. Atención del local en el Camp Nou. Ante los parísinos. Mantiene la misma estructura. Aparece Rapeña. Nuevamente está Pau Cuarcir. Sigan a Pau Cuarcir. Central de 17 años de España. Es una locura lo que juega Pau Cuarcir. 17 años. Lo quieren blindar. Por mil millones de euros. Suma menos de 20 partidos en primera. Establecido en el Barcelona. Convocado a la selección española también. Y es una de las figuras. Junto. Porque por ejemplo. Pero no solamente aparece Pau Cuarcir. Que tuvo Pedri. Que volvió a la selección. También hay diferentes futbolistas. Que ya empiezan a mostrarse. En el Barcelona. Y el otro compromiso también. Es el del Borussia Dortmund. De local. Ante el Atlético de Madrid. El equipo del Cholo Simeone. Que venció 2 a 1 en la ida. En el guanda metropolitano. El cual es de Rodrigo de Polo. El campeón del mundo. Y también de Samuel Plinino. Sin atención. Porque si estos equipos. Llegan a las semifinales. Se puede cruzar. Se puede cruzar. Y puede haber duelo de españoles. Así que lo saben. Más tarde también. Actuía con la Liga 2. Y usted la puede seguir con las pantallas de Nativa. Atención porque juega Copsol. Y también juega Juan Pablo II. Todo esto con las pantallas de Nativa. Muy bien Facu. Estaremos atentos. Por supuesto a las transmisiones de Nativa. Y a todos los torneos. Que podamos seguir a través. De la señal de Nativa Televisión. Te mando un gran abrazo. Como siempre. Dale. Abrazo Carlos. Nos vemos.